Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy, así como terminamos el año 2021 e hicimos un recuento, vamos también a hablar acerca de la página Medvisor que abrimos justamente para poder recopilar la información y las opiniones de muchas personas en diferentes hospitales. Vamos a ver en el 2021 cuáles fueron los cinco mejores y los cinco peores hospitales para estudiar en este 2021. Importante, ya tenemos mucha más información acerca de los hospitales, aunque todavía no tenemos de todos los hospitales. Será muy importante para nosotros que nos apoyen generando justo esta información para poder compartirla con todos, pero bueno, hoy veremos cinco mejores y cinco peores hospitales en 2021 para estudiar. Entonces aquí en Medvisor.mx ya sabemos que tenemos que dar inicio, registrarnos en la plataforma, de ahí podemos buscar las instituciones. Ahora tenemos las últimas calificadas, mejores calificadas, peor calificadas y la lista negra. ¿Cuáles fueron los cinco hospitales que salieron mejor calificados en 2021? Tenemos en primer lugar el Hospital Naval de Cozumel con una calificación perfecta 5 de 5, siendo bastante fuerte en enseñanza teórica, enseñanza práctica, atención al paciente, que por supuesto es como los médicos que estuvieron ahí experimentaron el darle la atención al paciente, desde hablarle por su nombre, explicar lo que le iban a hacer con sentimientos informados y todo lo demás. Insumos, que por supuesto es uno, qué tanto las herramientas que yo necesito para darle la atención, los medicamentos, los catéteres, las sondas, todo lo que yo necesite para hacer mi trabajo curando a esos pacientes, si lo tuve o no lo tuve. Y también aquí en Insumos muy importante es si yo conté con el equipo para protegerme durante la realización de mis labores. Muy importante ahora en la pandemia, por supuesto, todo el equipo de protección personal, que es esencial para que los médicos estén protegidos y que algunas instituciones podían no tenerlas listos cuando se necesitaba. La parte de respeto, que por supuesto es cómo tratan a los estudiantes que estudian en ese hospital, ya sea internado o especialidad. Y finalmente administración, que es el proceso administrativo. Si yo tengo que inscribirme en la escuela o reinscribirme o entregar algún papel, que por supuesto el hospital considerara el tiempo para que yo hiciera esas actividades y me diera todo lo que necesitaba para, por supuesto, la parte de graduación y todo lo demás de nuevo administrativo. Entonces, una vez más, el Hospital Naval de Cozumel tuvo una calificación perfecta de 5, aunque solamente tuvo un voto, pero bueno, es un muy buen voto y empieza con el pie derecho en la lista de Medvisor.mx. En segundo lugar, tenemos APEC Hospital de la Ceguera, por supuesto, la asociación para evitar la ceguera en México, que es un hospital de oftalmología y también tiene una calificación perfecta, aunque también es solamente un voto con el que cuenta en este momento. Aquí, por supuesto, no se pueden estudiar todas las cosas que quisieramos estudiar, todas las especialidades. Sin embargo, podemos ver que está muy bien calificado dentro de los hospitales de oftalmología y fue nuestro segundo lugar en este 2021. En tercer lugar, tenemos el IMSS General Hospital de Zona número 2A, que está en las granjas Iztacalco, con una calificación casi perfecta, siendo bastante, bastante sólido, con dos votos, que aquí podemos ya ver que es una votación mucho más fuerte y sólida, porque no es una sola persona, sino dos personas de una calificación muy, muy alta. Enseñanza teórica fue lo más bajo. Esto muchas veces tiene que ver con que las clases a lo mejor no estaban bien programadas o de pronto no se podían dar y no se reponían, etcétera, etcétera. O incluso que sí se daban todas, pero que el contenido no era el más actualizado o alguna otra cosa que no era ideal en estas clases teóricas dentro de los hospitales, que por supuesto son un elemento súper importante en nuestra formación hospitalaria. Veamos que la enseñanza práctica también, un poquito por debajo de lo perfecto, aunque por supuesto son calificaciones muy, muy buenas, con 4.8. Y de ahí el resto, atención al paciente, insumo, respeto y administración, con calificaciones perfectas, hacen que el hospital de zona 2A del IMSS en Iztacalco sea el tercer mejor hospital en 2021 en Medvisor.mx. El siguiente es el Instituto Nacional de Cancerología, también con dos votos que le dan una calificación casi perfecta, teniendo 5 en enseñanza teórica y 4.8 en enseñanza práctica. Y también atención al paciente un poquito menos que perfecta, con 4.8, insumos 4.3, bastante bueno para un hospital de Secretaría de Salud, que de pronto no cuentan con los medicamentos que otros hospitales sí tienen. Entonces es una muy buena calificación y de ahí respeto y administración con 5 perfectos y de nuevo dos votos. Y finalmente en el número 5 tenemos el IMSS, Unidad de Medicina Familiar número 46 en Chiotepingo, Coyoacán. Y este tuvo una calificación perfecta para enseñanza teórica y enseñanza práctica. Atención al paciente de insumos, le fue bastante bien, aunque no fue perfecta. Respeto vuelve a ser una calificación perfecta y en la parte administrativa 4.5. Por supuesto, si quisieran revisar dónde están cada uno de estos hospitales, lo pueden buscar en el mapa y también consultar específicamente los comentarios que se hicieron de ese hospital particular. Y entonces tenemos una vez más los cinco mejores hospitales. Fue 5, IMSS, Unidad de Medicina Familiar 46. En número 4 tenemos el INCAN. El número 3 tenemos el IMSS General de Zona número 2A en Iztacalco. En número 2 tenemos el Hospital de la Ceguera. Y finalmente en número 1 tenemos el Hospital Naval de Cozumel. Esto va alineado con muchas de las votaciones que tenemos más abajo de hospitales militares que salen bastante bien calificados en todos los parámetros, mostrando que al menos el aprendizaje, por supuesto también la atención a la salud, pero el aprendizaje en hospitales militares en México es de lo mejor que hay. Ahora, si nos vamos a los peores hospitales del 2021, también tenemos una lista bastante, bastante amplia. Yéndonos del peor al no tan peor, el número 1 de malo, el Hospital General de Chihuahua, Doctor Salvador Subirán Anchondo, que lo votaron hace tiempo y por supuesto sigue con una calificación abrumadoramente baja de 0.6 sobre el 5 completo que puedo haber tenido. Y siendo los puntos más débiles, todo les fue bastante mal. Solo es un voto y por supuesto cuando tenemos poquitos votos, las calificaciones pueden ser mucho más extremas, como hemos mencionado antes. Pero bueno, un voto que sea así de malo, por supuesto ya nos da un indicio de que el hospital no está haciendo las cosas bien en la parte de enseñanza. Y tenemos que la enseñanza teórica es de 0.5, enseñanza práctica 1.5, atención al paciente de 1, insumos 0.5, es decir, no había ni para atender a los pobres pacientes, respeto y administración 0. Es decir, un muy mal hospital, si lo que queremos es que nos respeten, que por supuesto sería lo mínimo esperar de una institución de este tipo. Y la parte de inscripciones, titulaciones y demás, por supuesto también bastante, bastante mala. Entonces el peor hospital del 2021 fue el Subirán Anchondo de Chihuahua, Chihuahua. Número 2, de malo, el Hospital General Dr. Juan Ramón de la Fuente, que está por supuesto en Iztapalapa, acá en Ciudad de México, con 1.9, ni siquiera llegó a un punto de los 5, siendo su única relativa fortaleza, donde solo salió reprobado, la enseñanza teórica con 2.5 y por supuesto en todos los demás no alcanzó para nada una calificación satisfactoria. Y de nuevo vemos que a respecto de administración, muy muy bajos, atención al paciente, muy baja, en general bastante, bastante malo, aunque solo tenemos un voto hasta este momento. Número 3, el Hospital General Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda en Naucalpan, acá en el Estado de México, con 1.2, mejorando la enseñanza teórica con respecto a los otros hospitales, aunque se mantiene bastante bajo en enseñanza práctica, atención al paciente, insumos, respeto y la parte administrativa. Número 4, el Hospital Regional Nacional de Psiquiatría, Dr. Héctor H. Tobar Acosta, que está por supuesto en Ciudad de México, de hecho muy cerca de la Universidad de La Salle. Y aquí dan muy buena enseñanza teórica, sin embargo, todo lo demás es bastante, bastante malo. Y por supuesto, la enseñanza teórica es solo un componente de todo lo que tendríamos que estar recién en un hospital. Este es el número 4, con solamente un voto. Y finalmente el número 5, el Hospital Istetláhuac, que hemos tenido ya varios reportes, hemos tenido varios comentarios no tan positivos. En esta calificación encontramos, y de nuevo aquí solo lo calificó una persona, lo más fuerte es la enseñanza teórica y fue bastante buena en este hospital Istetláhuac. Lo demás fue bastante más deficiente, la enseñanza práctica con 1, la atención al paciente con 1.5, insumos 2.5, respeto de 1 y administración de 0.5. Por supuesto, completamente reprobado el Hospital Istetláhuac y todos los demás que estábamos mencionando, por supuesto, más todavía. Y bueno, hay más hacia abajo, no nos vamos a meter en todos los hospitales que fueron mal calificados este año. Finalmente, la lista negra. ¿Cuáles son los que tenemos en lista negra en este momento? Por supuesto, el Isemin Tlanepantla, el Hospital General Las Américas EKTP, que hemos tenido no uno, sino dos, al menos dos, e incluso más reportes de cosas bastante serias que suceden ahí en cuanto a que maltratan a la gente que trabaja en este hospital. El Hospital General Caborca y el Centro de Salud Santa Rita Tlahuapan. Estos han salido en las noticias incluso, se han mencionado varias cosas de ellos y, por supuesto, no pueden asegurar el bienestar de las personas que van a estudiar o que van a trabajar a estos centros de salud o a estos hospitales y por eso están en nuestra lista negra. Muchas gracias por toda la información que han vertido en esta plataforma de Medvisor. Esperemos que este año tengamos mucha más información. Ahorita justo están saliendo internos, residentes y demás. Están terminando o por terminar. Y con esto podemos seguir llenando esta información y protegiendo a las personas que apenas van a empezar a estudiar en estas instituciones. Entonces, de nuevo, muchas gracias por todo lo que nos han compartido información y gracias por tomarse el tiempo de seguir votando y seguir comentando estas instituciones. Bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, espero lo entendieran. En la descripción van a encontrar el enlace para Medvisor para que puedan consultarlos y también, por supuesto, para que puedan votar y darnos su opinión y cómo les fue en los diferentes hospitales en los que hayan estado estudiando. Muchas gracias por hacer y ayudarnos a hacer Medvisor una realidad este 2021 y esperemos que este 2022 tengamos mucha más información. Muchas gracias y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.